Música Oye Quim Hola Escuchame acá tengo una pila de cerveza aquí Hacen fuertes las mujeres, como la que vamos a ir Si a ser, me diga Si a ser, estoy aburrido aquí, no estoy sola así Ya, está bien, está bien, dale, dale, te espero aquí, chao Dale, dale, dale Música Vamos a la cara N� here lo va a parar Que tienes otra mano cuando los dos tene que paras Porque tiene que entender Si a ser Dile que vamos, que vamos, que vamos, que vamos,林 Oye que fondo col tía col tú, działa, dile que no ... Que tu que tu que llamas Que todas las meras Dile que tenerte fulanito Tu eres tú, mi chamon, mo' chiquito Yo todos los muertos, no los modifico. Yo sé que te huele el chamaco, esto es pedido. Yo te repito, mío, pa' que sepa. Veo en la calle, en la discoteca. A patita ahora me respeta esto, pa' que sepa. Tú no me echas la comuñada. Venganito de I.O. Venganito B-Boy. No te voy a fijar. Pero como el venganito de fulano, nadie lo va a parar. Que te deseo, realmente los dos tienen que parar. Porque tienen que entender. Veo tuyo. 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 Yo tengo el botaje, yo tengo el talento. Como quieres que te explique. Ahora es mi momento. Ahora es mi momento y tienes que aceptarlo. Si vas a cenar conmigo, entonces hazlo. Yo llegué pa' pagarlo, pa' ponerle un estor y a usted entrenarlo. Oye, mira. Que onda por mi parte. Con ma guaja, con mi rutina. Lo que más suena en la calle y lo que más se escucha en las corta esquina. ¡Pum! 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 tus, 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 tus tus tus, tu, tun-tototototototototototototototototototototototototototototototototototootototototutototototototototototototototototvotototototot hurry hoyami graban para gogemeza gogemeza, chaval, hoya mira el chaval y una US dass en Miami nos tenemos una calera en una calera y yo renfo', ay jajaja y para último Miami esta otra maquena pero Russell sh mà fue ¡Ja, ja, 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 ja!